Hola, bienvenidos a un nuevo video de GigaDios Hoy estamos grabando el video de GigaDios Hoy estamos grabando el video de GigaDios Y vamos a contar justamente donde lo habíamos dejado Como siempre les digo, estoy casualizando a los gustos a los videos Pues hay muchos más videos sobre este juego Que pueden encontrar por toda internet y Youtube Así que sin nada más que decirles, espero que este video les pueda gustar Comencemos La última vez que habíamos hablado sobre las historias paralelas Había sido como pueden ver en la imagen de pantalla Reflexión parte 1 y 2 Así que sin nada más que decir, comencemos con autoestima parte 1 Solo pasó un día desde que Natsuki recibió la carta de Judy con ayuda de Mónica Como Judy decidió no ir al club ese día, Natsuki y GigaDios todavía no se han visto en persona Aunque solo es la boda del almuerzo, Judy está apuntando las horas que faltan Para comprobar el resultado de su esfuerzo, ya sea bueno o malo Y como el paso constante de los alumnos la ponen más nerviosa Judy eligió el lugar más apartado posible para pasar el rato Las escaleras están en mantenimiento Y es poco probable que por allí pase algún otro alumno Es una sensación relajante de disfrutar De un momento de soledad a mitad de la frenética jornada escolar Este... ¿Qué estás haciendo aquí? Mmm... pues... Judy agarra su libido tan fuerte que casi arruga las penas con los pulgados ¿Y tú? ¿Qué haces tú aquí? Solo vine a comprar una bebida en la máquina En la otra no queda la que me gusta Y hoy te vi como Natsuki juguetea con unas medas que tiene entre los dedos Asiente, pero evita establecer contacto visual Natsuki, que también mira hacia otros lados, se acerca a la máquina expendedora Hay tanto silencio que cada uno de sus movimientos parece resonar por todo el hueco de las escaleras Enseguida tiene la bebida entre las manos Y ahora juguetea con ella en vez de con las monedas Es una especie de tenilado Pero en vez de irse inmediatamente, Natsuki se queda ahí y echa un vistazo a su alrededor Este sitio es demasiado silencioso, da escalofríos O sea, no es eso lo que quiere decir, en realidad está muy bien Si eso es lo que te gusta, o bueno, a ti sí te queda, así que... No es que tú deses escalofríos, tampoco quiere decir eso Mira, voy a dejar de hablar Sí, es buena idea No pasa nada, está todo bien Yuri intenta buscar palabras para consolar a Natsuki Después de ese intento frustrado de hacer conversación Como intuyéndolo, Natsuki se acerca a la base de las escaleras sin actitud indecisa Se sienta a la vida de Yori Bebe verme si quieres Yori nega con la cabeza Natsuki destapó su bebida y vive un soroku A pesar de que Yori le ha dicho que podía hablar, Natsuki no dice nada más Yori sigue leyendo, o al menos fingiendo que lee Y las dos pasan mucho rato y sentadas La atención parece ir desapareciendo poco a poco Aunque no digan nada, eso al menos parece significar algo Aunque no está muy claro el qué La vez del almuerzo termina antes del hospedado Natsuki es la primera al levantarse Su bodega está vacía ¿Vas a venir hoy al club? Yori le siente Lo siento por ser tan raro Es que no soy muy buena para hablar de estas cosas Por algún motivo soy incapaz No sé por qué Pero quiero en algún momento No hay ningún apetice En algún momento Gracias Ha pasado un día Natsuki dupla en la esquina y se acerca a la máquina expendedora de la mente de Yori Parece que Yori también tiene una especie de libro Ah, ¿estás aquí otra vez? ¿Vienes al leer esto porque aquí nunca hay nadie? ¿Eh? ¿No decías que no te gustaba este silencio? Bueno, y no me gusta, pero aquí no hay nadie Entiendo Natsuki se sienta El ambiente puede ser muy diferente al de Yori Después del almuerzo de ayer y de la ronda Luego Natsuki y Yori vuelven a sentirse más relajados de una con la otra Aunque Natsuki sigue teniendo la carta de Yori y la cabeza ¿Pero te importa que esté yo? Me da igual De lo que no tengo ganas es de escuchar las tonterías que me dicen mis amigas Sobre todo porque todas creen que he dejado de leer manga Después de un nuevo club de literatura Tampoco es que intento ocultarle nada Pero no tengo ganas de que me saquen el tema precisamente ahora Llegué mucho tiempo esperando que saliera 100 meses, literalmente ¿No tienes más amigas a las que les encanta el manga? No, a menos que cuentes las del internet Sayori también Pero eso es diferente Porque a ella no le encanta Solo le gusta un poco ¿Sabes lo que digo? Ajá La verdad es que tienes suerte de al menos lo que tú lees sean libidos Así la gente no te juzga constantemente Esto sería horrible Sobre todo porque odio hacer resente de atención Bueno, es una suerte Que yo tengo la pildona, supongo Por cierto Te recomiendo buscar amigos en internet Si aún no lo has hecho Si es como yo Y no tienes a nadie con quien compartir tus aficiones Ah, si tengo amigos en internet Desde antes de ese contacto Ya en realidad Estaba especialmente desesperado Me da un poco de vergonza recortar a aquella época A veces pienso que a mi yo de hace unos años Le habrían caído mal un par de bofetadas Bah, ¿qué más da? Entonces se le damos niñitas estúpidas Algunos de los fanfics que escribí Menos mal que os son suena Pero los disfruté en su momento Y me sentí irrealizada al escribirlos Además Voy a mirar rápido Sin decir con toda seguridad Que ahora soy una mejor persona Así que creo que no cambiaría nada Me pregunto si entre unos años pensamos la última Sobre como somos ahora Ja, seguramente ¿Y si una otra vez se siente re incómoda? No, claro que no Da igual lo que piensen de mí los demás Sobre todo alguien que todavía no existe Mmm Muy bien Este... Motsuki se puede lavar el rostro y se va a bofetar Mira Le da el futuro ajustando ventas como yo del presente Y ouch No quería darme tan fuera ¿Qué le parece un borrón sonrón? Pero entonces Va a ser sorpresas de Motsuki y yo de miedo a temidamente hacia el otro lado Entre el brazo Y se da una sonorosa de bofetada en la medilla Se se enrola y me va a subir un borrón Se puede ocultar una sorpresa como si fuera una broma especialmente divertida Ah, así se hace, no te imaginaba hacer algo así No, no es propio de mí, ni siquiera sé por qué lo hice A lo mejor pensé que sería divertido Perdona, te estuviste yendo todo el tiempo Dijiste que tenías ganas de leer Pero no paro de decir tontos días Te dejo que sigas leyendo Eh, muy bien Si, supongo que eso es lo que haré La conversación acaba rápidamente y Motsuki a ver su libro Las dos siguen leyendo en silencio hasta que termine la hora de la almuerzo Pero yo desiste a desguerir hace un rato Se arrepentó un poco de haber cortado la conversación tan bruscamente ¿Volviste? Sí, vine a esconder motiles por aquí Pase un día más Durante la almuerzo, no sé que el caos te ven en las escaleras Oye, eso lo compraste tú? No sé que observa enseguida que hay una botella en silencio hasta el sitio donde ella suele sentarse Yo recientemente se evita el contacto visual Es para mí Pero no sabía si ibas a venir hoy Y si no venía Pues... Supongo que me había bebido ya la botella Fue una estupidez No, no fue una estupidez Creí que... No importa Lo que quería decir es que te lo agradezco Y que es un gesto muy amable No pasa nada Si... No es lo que sientes Sí Lo que no quería decir es que he restado los demás Te lo juro, por favor Quédeme Eh... Yo hice una pausa y luego haciendo Hablar es difícil Yo también me equivoco un montón de veces Así que te creo Tzuki suspira alivio No me necesito al lado de Yuri Toma la bebé Conociendo a Yuri Le da vueltas a la respuesta por tu ser madre de Tzuki Esté a dudar de su uso La próxima vez haré yo algo por ti Por favor, no te sientes obligada Es porque quiero Yo también quiero ser amable Muy bien Gracias Pese a que me acérmelo cuando se me ocurra Que hacer por ti Esa es de cuando llegue el momento Tzuki suspira ¿Eh? Nada Es que todo esto me recuerda a que últimamente No me llevo bien con mis amigas ¿Por eso has estado viniendo aquí? Bueno, no exactamente Tampoco es que las haya estado evitando a propósito ni nada Es solo que prefiero hacer otras cosas durante el almuerzo Me la paso bien bebiendo con ellas Pero es que son incapaces de tomarse algo en serio Así que cuando tengo ganas de hablar en serio Me ponen nervios Y han peorado desde que me dio el club de literatura ¿Y eso? No sé Creo que antes se me daba igual aguantarlo todo Porque es una estúpida montar un drama por una broma que no te guste Y cosas así Pero es que últimamente me cuesta hacer así Es culpa mía por ser tan blandengue Si tengo un problema no voy a pedir que cambie todo el mundo para acomodarse a mí Pero sí, ya lo sé Mónica y Sayori no están de acuerdo con esa forma de pensar Pero no está en mi lugar Para ellas es fácil decir que tienen que hablar de tus sentimientos o lo que sea En mi grupo de amigas no hacemos esas cosas Me dijo que lo que quería es ponerme un ridículo Perdona, todo esto no tiene nada que ver contigo No sé ni por qué te lo estoy contando No pasa nada No pasa nada Me gusta escuchar ¿Qué? ¿Escuchar los solemos de los demás? Sí Ja, qué raro Lo siento Es que me gusta conocer mejor a la gente ¿Te parece raro? No, eso no es raro Fue un malentendido No sé Entonces, ¿sigo? Si quieres Bueno Ojalá no sé de qué hablar ¿Qué es lo que te gusta de tus amigas? Muchas cosas Me la paso muy bien con ellas después de clases y los fines de semana Les encanta mi repostería Es muy divertido quejarnos de la escuela juntas Vas a reír un montón Tenemos un montón de buenos recuerdos y ayudamos privadas Ah, yo soy muy mala para muchas de esas cosas ¿Y? ¿Esas cosas son las que de verdad te importan? Bueno Más o menos Pero tampoco es que necesites hacer lo mismo con todo el tiempo En el club son todas muy distintas Pero también soy amiga suya Hasta allí le encanta tu repostería Y te hace reír Y se queja un montón Eso no quiere decir que sea como mis otras amigas A diferencia de ellas es una buena persona que se preocupa por tus sentimientos ¿Perdona? ¿Y si dejas de hablar de mis amigas a las que no conoces de nada? Natsuki se levanta No, espera Lo siento No quiero decir eso No quiero decir nada malo Por favor, no te vayas Natsuki respira y nega con la cabeza No pasa nada Pero tienes que entender que no se puede buscar a la gente de esa manera Lo siento Natsuki se vuelve a sentar No puedes comparar hacia las amigas Y medir quiénes son las mejores, cada persona diferente Lo siento Es que... Es que no me gusta la gente que intenta hacerte daño Hay un momento de silencio incómodo entre ellas No intentan hacerme daño Es solo que nos molestamos mutuamente con tonterías Es divertido A mi no me gusta eso Bueno Por eso es una amiga mía siendo tuya supongo ¿A ti te gusta? No te preocupes tanto por mi No vale la pena Lo siento Ojalá supiera como evitar los conflictos Como hace Mónica A ella se le dan bien estas cosas En realidad no Además no siempre necesito ayuda A veces son cosas de las que tengo que ocuparme yo Es lo que Mónica y Sayori nunca entienden Solo con mirarlas de cierta manera Ella se pone en plan Ay, ¿y qué te pasa? ¿Todo está bien? Quiero ocuparme de mis propios asuntos Y decidir por mi misma si quiero hablar de las cosas o no Eres la única que lo entiende No debería ser tan dura contigo misma No lo haces tan mal como crees No hace falta que me console ni nada Lo digo en serio Además Tiene sentido que alguien que no habla mucho sepa escuchar Gracias Tú también eres muy buena Me cuesta muchísimo No me sale de forma natural Es raro porque siempre me he visto Uy, perdón Siempre me he visto a mi misma como alguien que dice lo que piensa Pero tengo la sensación de que solo cuando estoy irritada, molesta o quiere decir algo malo ¿Por qué soy así? No hace falta que respondas Solo estoy pensando en voz alta Yo lo siento y no hice nada Neto que se fíen como juguetea con las penas de su libro ¿Por qué te gusta tanto leer? Eso... Pues por muchas razones Pero me resulta fácil sumergirme en mis lecturas Es como meterme en otro mundo Uno en el que quiero formar parte En la vida real hay muchas cosas de la gente que me frustran y me incomodan Sobre todo cuando hay que seguir las convenciones sociales O las interacciones en grupo Hay veces que no entiendo nada Y realmente no me dan ganas de participar Pero con el libro se desvende Siempre quiero pasarte poco los personajes Siento tu conexión emocional con ellos que no siento con la gente de verdad Así que en ese sentido a veces me parecen más reales que la vida real ¿En serio? ¿Tanto te cuesta estar con la gente todo el rato? Mmm... Bastante a menudo Sobre todo en grupo Cuando la gente está hablando de toda clase de cosas Haciendo dramas y todo eso Yo no sé qué hacer y me desconecto Ah... ¿Y no te sientes sola? Yo diría que no Disfruto pasando el rato con otras personas Puedo ser una en una No en grupo Y también tengo mis ideas en internet ¿Alguna vez has deseado hacerte amiga de los personajes de tus libros? Todo el rato A veces tanto que sufro Sí Yo también ¿En serio? Ajá Mucho O sea... Más que nada el mundo Cuando Atsuki dice eso Las que le devuelven quedan en silencio Pero es un silencio cómplice Se entiende sin necesidad de palabras Y al parecer hasta aquí Vamos a dejar el episodio del día de hoy Así que sin nada más que decir Y esperan a que este video les haya gustado Chau Y nos vemos hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!